¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves, en Buenos Días, Nicaragua, después de esa pausa comercial. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y es para ello que tenemos a nuestros especialistas por acá. Hoy tenemos a nuestro estimado Rubén Ernesto Arriola, consultoría de gestor al consumidor. Con él vamos a platicar de las capacitaciones que se están llevando a cabo a los diferentes conductores del transporte urbano colectivo en nuestra capital. Pero también esto va, obviamente, a expandirse al interior del país con los diferentes transportistas que hacen esta ruta. Estimado Rubén, buenos días. Un gusto que estés por acá. Bienvenido. Siempre es un placer hablar con vos de estos temas. Comentanos, por favor, de estas capacitaciones. ¿De qué trata? Buenos días, ¿no? A los televidentes de la revista. Buenos días, Nicaragua. Y le damos las gracias a Dios por estar en casa, se podría decir. Muchas gracias. Ya me siento parte del inventario del Canal 12. Yo sé, yo sé. Ni modo, Giovanni. Toca. Entonces, hoy vamos a abordar un tema que es de mucha importancia para la ciudadanía de Managua. Y también tenemos que poner en parte ahora la práctica de estas charlas que se les están dando a los señores conductores de las diferentes unidades de buses y de las diferentes empresas del transporte urbano colectivo de la ciudad capital, Managua. Tiene más o menos de dos a tres semanas que estas charlas se han intensificado, donde está participando el Instituto Regulador del Transporte Urbano Colectivo de la ciudad capital, Managua, donde está participando el Ministerio del Transporte Infraestructura con la ley 524 y la Policía Nacional de Pránsito. Según yo he platicado con algunos conductores, que inclusive, amigos míos, me han dicho que les están dando inclusive charlas de relaciones humanas, que es de mucha importancia, con el refrescamiento de la ley de tránsito nacional, el refrescamiento de la ley 524. Y estas charlas también miramos en un medio oficialista, que va a ser extensivo a los empresarios también del transporte intermunicipal o interdepartamental. Esto significa que el Estado, junto a las alcaldías, está tomando muy en serio las capacitaciones para nuestros amigos conductores, que gente que se levanta desde las 3 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, dejan de trabajar, solo hablando del transporte urbano colectivo de la ciudad capital, Managua. Ve que interesante lo que estás mencionando. Hace un par de semanas estábamos platicando esto acá al iniciar la revista con Darley. Para que nos quité una duda. El transporte colectivo, vamos a hablar específicamente de Managua, porque obviamente el transporte a nivel nacional puede tenerse diferentes circunstancias y problemas, pero va en dependencia de los diferentes empresarios del transporte que han dedicado a cómo darle un mejor uso, mantenimiento, capacitación, vestimenta a sus conductores. Y esto se mira más reflejado en unas cooperativas pocas acá en la capital, pero en el interior no. Casi hasta andan uniformados muchos, andan bien identificados. Pero, por ejemplo, estas capacitaciones son dirigidas, me decías, a los transportistas. Esto va incluido, obviamente, y vemos que la policía hace una gran labor porque se ha puesto en lugares donde los buses muchas veces abusan del vehículo que andan. Y no se detienen en un verde, no pueden ver un rojo. Para ellos, ver un rojo es difícil. O sea, vos mirés un bus que está al frente de una fila vehicular, que él es el primero, y si está el rojo y nadie está pasando, él se tira el rojo. Vos ves un bus que pasa por las bahías, no ocupan las bahías, se parquean a los lados o en medio de la vía para trazar todo el parque vehicular, y ellos no se parquean en sus bahías. Ves buses que los cuales van a los departamentos y vienen a una competencia. No vienen en el carril que tienen que venir conduciendo, vienen en los carriles aledaños. Y, además, ves buses que vienen tirando humo. Hay un bus que se ha vuelto viral, que viene de Nandayme, creo que viene tirando humo en todo el camino. O sea, ese no sé cómo pasan las inspecciones mecánicas. Y también te das cuenta de useros que, por ejemplo, si la vía en carretera más allá específicamente tiene, o aquí en Managua tiene tres, pero hay un pequeño espacio al lado, ellos se ponen en ese pequeño espacio para pasar y aventajar, y no les importa. Eso hacen en la rotonda de Ampolgeni constantemente. Pero la policía, hemos visto que están ubicando en estas zonas estratégicas para evitar esto. Oíme, estas capacitaciones es para que ellos conozcan muy bien la ley de tránsito, para que sepan cómo conducir, para que sepan las multas que les van a dar si hacen ese tipo de maniobras. Mira, con la ley de tránsito ellos saben muy bien que si cometen ese tipo de actos ilícitos de la ley de tránsito, se les va a aplicar. Lo bueno de esto es que los señores conductores están pasando por estas capacitaciones, que nosotros les habíamos hecho una observación en este mismo canal, inclusive en una entrevista que le dimos a nuestra estimada amiga Darni Telles, sobre las capacitaciones de los conductores. Está bien, hay una resonancia de que sí les van a dar las capacitaciones, se las están dando, pero ahora hay que ver el seguimiento, como vos estabas hablando. ¿Cuál es el seguimiento? Montar inspectores encubiertos en las unidades de buses y poner inspectores del Intranma, junto a la Policía Nacional de Tránsito, en las bahías y en las diferentes paradas. Porque tienen un problema los señores conductores de la ruta urbana de la ciudad capital, Managua. Se salen de la ruta para cortar camino. Muy común en Altamira, los buses que vienen por el hueldo de esa ruta, en vez de seguir su ruta, se meten dentro de Altamira porque está el tráfico pesado, igual pasa por el sector de... Porque se llegan a paso lento de la terminal, a como digo, a paso de tortuga, o como que se van con todo respeto a un entierro, y a la hora de llegar, a mediados del camino, aprietan el acelerador y se salen de la ruta para aventajar y evitar que los trúbulos alcancen. Siga habiendo tiempo. Ese tiempo que se está ahí es peligroso. Hay que darle un mayor tiempo. Y te voy a poner el ejemplo de la ruta 101. A la ruta 101 llegaba hasta el mayoreo. Sí, sí. Estamos de acuerdo que ahora llegue hasta Vía Sol. Y hace todo el recorrido, o sea, se te vuelve todo Managua. Se cruza dos kilómetros más, hacía un recorrido de 48, hasta la brisa. Sí, es que todo Managua se ve, ¿no? Sí, se cruza todo Managua. Este trabajo es más cansado todavía. 50 kilómetros más, 50 kilómetros que le acaban de sumar, el conductor, ¿cómo creemos que termina? Sí. ¿Cómo termina la unidad? O sea, nosotros le hemos estado dando la idea al Intragma, especialmente a Managua, de fomentar o crear transfer en las arterias principales de la ciudad capital. Cambio. Cambio. ¿Por qué? Evitar deterioro físico y emocional del conductor, deterioro físico de la unidad y el tiempo del recorrido. Nosotros vamos a ir insistiendo con esta idea, porque es necesario hacer transfer en los principales accesos de mucha concurrencia, como es la subasta, el mercado de mayoreo, la rotonda Rubén Darío, la rotonda Rubén Darío, el paso del nivel de las piedrecitas, etc. O sea, es necesario modernizar, está bien, nosotros aplaudimos las charlas, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que el Estado ha invertido, ha traído unidades nuevas, se puede decir nuevas, de paquete, pero ¿dónde está la otra parte, la cara de la moneda, de nuestros hermanos empresarios del transporte urbano colectivo? Si estamos hablando de un hombre que está en la cooperativa a las 4 de la mañana y que regresa a la cooperativa a las 8 y media, 9 de la noche, y que solo él conduce, según tengo entendido, no sabemos si hay un cambio, una rotación, eso es bien cansado. Eso lo vamos a abordar. ¿Ah? Eso lo vamos a abordar. Eso es bien cansado, y segundo el salario, pues que pueden percibir por también todo eso, y es de lunes a domingo, porque no se va a decir, esas condiciones puede ser que cualquiera, uno se cansa manejando horas. Sí, mira, ahora la otra propuesta es abrir un nuevo turno. ¿Qué un minutito viste, Rubén? Lo hace que se vea rápido. Un nuevo turno para evitar que este señor se canse. ¿Qué? ¿Qué? Es necesario. Ahora, por cada vuelta ellos perciben entre 70 y 75 Córdoba por vuelta. Es necesario que también se vea esto, y otra importancia que le queremos dar a los señores conductores es que no están asegurados en el Seguro Social. Y antes de irnos del programa, les vamos a dar una idea más al intragma. Abrir una ventana virtual y un número de emergencia para que las quejas de los usuarios del transporte lleguen directo a esa línea. A una oficina. Y se tomen las medidas correspondientes para evitar pérdidas humanas, accidentes innecesarios, y también que el hermano conductor sepa que lo están controlando, pues, de esa manera. Pero qué interesante, no sabía eso del Seguro. Pero bueno, ojalá, porque tienen que tener buenas condiciones ellos para sentirse motivados. Para sentirse motivados, para sentirse... Motivados y agradecidos. Agradecidos, porque obviamente estás ayudándoles en la salud. Porque yo conozco casos de dueños de buses que no es un solo bus, tienen hasta tres buses. Sí, eso pasa. Por eso son transportistas, le digo yo, empresarios del transporte. Correcto. Gracias, Rubén. Un gusto. Ahí apareció en pantalla los números telefónicos mi estimado Rubén Arriola, de consultoría, de gestor al consumidor, hablando sobre lo que es estas capacitaciones que le están dando a los conductores de transporte urbano colectivo de nuestra capital. Vamos a una pausa, venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.